Muy buenos días. Vamos hoy día a dar inicio al tema de esta semana que viene a ser infecciones virales, específicamente hepatitis producida por el virus de la hepatitis, ¿no? Y empezamos. Objetivos, ¿cuáles van a ser los objetivos para esta clase? Vienen a ser identificar a los agentes etiológicos de la hepatitis. El agente etiológico me voy a referir al agente causal, como aquí veremos hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, también hay hepatitis B y hepatitis E, ¿no? La D no es tan usual, así que no se la toma mucho en cuenta. Así vamos a estar recalcando y viendo un poquito de cada una, ¿no? Mayormente, por ejemplo, la más acomplejada acá, pues viene a ser el virus de la hepatitis B por la cantidad y variedad de marcadores serológicos que vamos a encontrar. Y en la clínica, pues no es mucha la diferencia, ¿no? Por eso siempre nos basamos y es algo importante de saber leer los marcadores serológicos. Describir el mecanismo de transmisión, bastante importante. A nivel de la epidemiología, hay unos que se, el vía de la vía de transmisión es fecal oral, otros van a ser a través del contacto perinatal, puede ser de transfusión sanguínea, por alguna inoculación que no haya sido provocada, inyecciones y demás, ¿no? Hay que conocer los procedimientos en la toma de muestra para realizar el examen laboratorial. Esto mayormente se resume en una toma de muestra a nivel del suero de la sangre para encontrar los marcadores serológicos, ¿no? Y en algunos casos ya vamos a hablar sobre una biopsia hepática. Y como siempre, y no menos importante, vamos a hablar de la interpretación de informes de laboratorio y casos clínicos que vamos a resolver. Entonces empezamos, ¿no? Esto es una información que ya la tienen en su guía, que es la hepatitis. Hepatitis, ya saben toda terminología que lleve itis al final de la palabra, tengo que relacionarlo con una inflamación, ¿no? Una inflamación del EPA, que sería del hígado, ¿no? Una inflamación del hígado. Es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Puede ser de diferentes causas o etiología. Más no me puedo referir a la etiología de la enfermedad, que es muy diferente a la etiología de la gente causal. Porque la gente causal, como les dije, tiene virus hepatitis A, virus de la hepatitis B, C, D y E, ¿no? Pero a la etiología de la enfermedad puede ser infecciosa, inmunitaria o tóxica, ¿no? Tóxica, ¿a qué me voy a referir y cómo lo relaciona en la teoría? Con la medicamentosa. La inmunitaria, pues, es una enfermedad autoinmunitaria, ¿no? Podría ocasionarme una hepatopatía autoinmunitaria, tranquilamente, ¿no? O en el caso de ser una infecciosa. La infecciosa es la que vamos a tratar hoy en la clase, ¿no? La infecciosa viene a ser por diferentes organismos, pero específicamente esta clase va a estar dedicada a la parte de virología de la hepatitis, ¿no? Porque infecciosa también puede causar una bacteria, sí, más no es muy común, ¿no? Ya cuando me va a causar esto, pues, es porque ya es una complicación de las complicaciones de las complicaciones, ¿no? Como se acordarán en una hepatopatía a nivel del virus de la gripe, ¿se acuerdan? Y después, lo que viene a ser una infecciosa, en este caso, una viral, ¿no? También puede haber otro, otros tipos como ser una parasitaria o una micótica también, ¿no? En una parasitaria sabemos encontrar la fasciola hepática, ahí está su nombre, ¿no? Pero hoy día vamos a encargarnos de la viral. Hay virus específicos para la hepatitis, ¿no? Todo lo que siempre van a escuchar tropos significa que son afines a algo, hepatotropos, cardiotropos y demás, ¿no? Y en este caso son virus hepatotropos, ¿no? Hepatotropos. Es decir, aquellos que solo provocan hepatitis, virus A, virus B, C, D y F y G, ¿no? Son varios, ¿no? Pero lo más importante vienen a ser el virus A, el virus B, el virus C y en menor medida el D y el E siendo los últimos F y G, ¿no? Los últimos descritos y los menos estudiados. Pero lo que vamos a tratar hoy en la clase va a ser el virus A, el virus B, el virus C y el virus D, y creo que no es el E, no me acuerdo si coloco una diapos de esa, ¿no? Y pues aquí no me ha tardado en un ratingo que es la parte más importante y la parte más esencial. Esto es una imagen sacada del libro de Harrison de la última edición, si no estoy mal, es la catorceava, ¿no? Pues hay ciertas cositas que en su guía usted tiene que rellenar, ¿no? Ese cuadro donde dice características de los virus y demás, ¿no? Pero en este cuadro lo resume bastante bien todo, es mucho más completo, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en lo que la guía trata de predisponer una mayor información. Y entonces viene a ser uno de las, de lo importante que viene a ser la incubación. La incubación, ¿a qué me refiero con el periodo de incubación? El periodo de incubación, ustedes ya saben que era ese periodo donde el virus entra a los pederos y hasta el primer síntoma de la clínica que va a presentar este mismo, ¿no? Entra el virus, va a replicarse todo hasta que inicia el primer síntoma, eso es el periodo de incubación. El periodo de incubación, por ejemplo, del virus de la hepatitis A viene a ser de 15 a 45 días, una media de 30, el virus de la hepatitis B de 30 a 180, una media de 60 a 90, el virus de la hepatitis C 15 a 160, el de la D 30 a 180 y el virus de la hepatitis E de 14 a 60, ¿no? Aunque sea que también utilizamos otros parámetros, ¿no? Como ser, por ejemplo, de incubación, también lo sabemos denominar de 15 a 20 días, también. Esto, pero era una bibliografía antigua, esta es la actual, por eso se la colocó, ¿no? Más la que sabíamos usar hasta el año pasado, era esa la que le estoy nombrando, de 15 a 20 días, la otra que viene a ser de 45 a 160, la del virus C, la que vendría a ser de 14 a 180, y la del virus D, perdón, la del virus E, que viene a ser de 15 a 50, ¿no? La del virus D no es bien estudiada, así que no había tanto de relajo ahí, ¿no? Ese es un punto importante que hay que saberlo, ¿no? Después, otro viene a ser el método de transmisión, ¿no? La transmisión, la transmisión es bastante importante, la transmisión lo resumimos en cómo lo vamos a resumir aquí, quizás se confundan bastante, ¿no? Más tienen que darse cuenta en las cruces, por donde predomina esa vía de transmisión, ¿no? En el caso de los virus de la hepatitis G, se darán cuenta, negativo, o sea, una rayita significa que es negativo, que no hay esa vía de transmisión en ese tipo de virus, ¿no? Por ejemplo, en el virus de la hepatitis B, usted nunca va a pensar que puede ser, o sea, nunca va a pensar, va a preguntarle a la clínica del paciente, puede ser que le diga, por ejemplo, si usted puede llegar a pensar virus de la hepatitis B, ya, imagínese qué piensa, virus de la hepatitis B en ese paciente, pero usted le dice, ¿ha comido algo últimamente? ¿Ha estado cerca de lugares sucios? Y así sucesivamente, pues si le dice no, va a descartar, ¿no? Pero si él ha tenido relaciones sexuales, se ha hecho algún tatuaje que vendría a ser la vía percutánea, o perinatal de madre a hijo, usted ya tiene que estar sospechando de un virus de la hepatitis B, que es uno de los más predominantes. Después, otro que también tenemos así es el virus de la hepatitis C, ¿no? El virus de la hepatitis C, que también puede ser percutánea, puede ser perinatal y puede ser sexual. Los dos virus, tanto el B como en el C, pueden llegar a ser. Y el D, igual como verán, ¿no? El D. Percutánea, los tres tienen gran afinidad. En la perinatal tiene gran afinidad del C y el B, y escasamente el D, ¿no? Y en la sexual, pues va a tener también el B y el C. El B un poquito menos, ¿no? Que el C, pero el D está en la misma predisposición. Pero lo que nos interesa a nosotros, saber que tanto el B, el C, y el D también, solo que no lo tomamos mucho en cuenta, porque le dijimos que la escasez de casos, no hay muchos casos del virus D, así que no están estudiados, ¿no? Pero el virus B y el virus C, lo resumimos en que van a haber transmisión percutánea, perinatal y sexual, ¿no? Eso, grábenselo bien. Y después tenemos el virus A y el virus D. Perdón, el virus A y el virus E. En el virus A y el virus B. Y el virus E. El virus A y el virus E, algo diferente a los demás, por ejemplo, se darán cuenta que es vía de transmisión predominante fecal oral. Fecal oral. Sé que dice acá, sexuales, puede ser mitad, mitad, ¿no? Obviamente siempre en caso del virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis G, hemos visto la mayoría, más del 90% de los casos, que pues bueno, es una transmisión fecal oral. Así que ustedes tienen que saber y pensar si sospechan de un virus de la hepatitis A o un virus de la hepatitis G. Tienen que pensar que puede ser, bueno, tienen que preguntar sus preguntas, su anamnesia y va a estar abocada a lo que tendría que ser una transmisión fecal oral, ¿no? Muy bien. Otro punto era la progresión a la cronicidad. La cronicidad, por ejemplo, en el virus de la hepatitis A no se da y tampoco en el virus de la hepatitis E tampoco se da. En el virus de la hepatitis C frecuenta hasta un 85%, mientras que en el B en personas adultas jóvenes no se da mucho, ¿no? Se dice el 10%, pero el 90% sí se da en los recién nacidos y en el desfrecuente, ¿no? Así que entonces diríamos que en la progresión a la cronicidad, tanto en el virus A como en el virus E, sí, se da, ¿no? Se da la progresión a la cronicidad, pero tanto en el B, en el C, perdón, no se da, disculpas, en el A y en el E no se da la progresión a la cronicidad. No, son crónicos, ¿no? Pueden llegar hasta procesos agudos, más no van a llegar a ese parámetro o hasta ese estadio de cronicidad. Mientras que el virus B, virus C, virus D, sí, sí pueden llegar, ¿no? Mayormente el C es el más crónico, es el más crónico el C. Ok. Y después también tenemos lo que viene a ser la ciprobonca cáncer, ¿no? Esto va de la mano, va bastante de la mano. La cronicidad con lo que viene a ser cáncer. ¿Por qué van de la mano? Porque los procesos crónicos van a ser dos los que predominan en hepatitis. Uno que viene a ser el carcinoma hepático o hepatocarcinoma y el otro que viene a ser cirrosis hepática, C-H-C-H, cirrosis hepática. Mayormente, y es así, el paciente empieza con un cuadro de cirrosis hepática y acaba en un carcinoma hepático. Y mucho más aumenta la prevalencia de que suceda esto cuando el paciente es alcohólico. Cuando el paciente es muy alcohólico, usted ya sospecha, uh, cirrosis hepática, aparte con una clínica similar a la de hepatitis, ¿no? Usted va a agravar bastante el caso. Y esos son los cuatro puntos principales, ¿no? Obviamente que hay varios puntos y características que usted pudiera saber, ¿no? La edad más frecuente, niños, adultos, jóvenes y demás. Pero eso no, estos cuatro que remarcamos, pues son los más importantes, cual usted tranquilamente se puede dar una diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, dice aquí, adultos, adultos, cualquier edad, cualquier edad, entonces va a complicarle usted su diagnóstico de pensar, ¿no? Si bonito fuera así, diga, el virus de la hepatitis D me lo da en personas de tercera edad. Entonces usted puede empezar en un proceso hepático relacionado a la hepatitis viral y que su paciente tenga 80, 70 años, entonces usted va rápido a captar y pensar que puede ser un virus de la hepatitis D, ¿no? Que le está causando esta enfermedad. Más como vienen relacionados los otros parámetros, pero pues no son las mejores características para que nosotros nos diferenciemos así súper rápido, ¿no? Entonces es por eso, ¿no? También tenemos otro que viene a ser aquí dos parámetros bastante importantes. Uno que era la morfología para que rellenen en su cuadro, ¿no? El virus de la hepatitis A tiene una morfología icosaédrica sin envoltura. El virus de la hepatitis B que tiene una cápside, va a tener filamentos, materiales proteicos y va a tener viriones, ¿no? Viriones que es la capa más interna donde van a estar. El virus de la hepatitis C que presenta una envoltura. El virus de la hepatitis D que va a presentar una envoltura de antígeno de superficie de la hepatitis B y centro del virus de la hepatitis D. Y el virus de la hepatitis E que tiene icosaédrico sin envoltura. La clasificación, algunos pertenecen a la familia de los hepatovirus, de los hepatnavirus, de los hepativirus, de los epivirus, ¿no? Todos tienen más. Y pues los marcadores serológicos, ¿no? Estos marcadores serológicos los vamos a tratar mucho mejor más adelante en las siguientes diapositivas. Pues nosotros sabíamos que había diferentes vacunas, ¿no? Mayormente, por ejemplo, tenían la disteria. Esta era la pentavalente, ¿no? Disteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B. Hepatitis B, ¿no? Eso es lo que tienen que saber. Y este es el PAI, ¿no? El programa ampliado de inmunizaciones. Eso es el PAI, ¿no? Que te lo cubre lo que van a hacer el gobierno, ¿no? La vida intramuscular, por ejemplo, teníamos tres dosis, ¿no? Primera, segunda y tercera dosis a los dos, cuatro o seis meses. Y había un refuerzo también intramuscular a nivel del deltoides, ¿no? Que era la cuarta y la quinta dosis, ¿no? Pero mayormente se ocupa de estas tres, que era exactamente solo la pentavalente, ¿no? Después ya son los refuerzos a los dieciocho, veintitrés meses. Y la quinta dosis a los cuatro años. Más como ustedes saben, algunos padres son poquitos y responsables. Y pues solo llevan a los tres primeros dosis, que van a ser los seis primeros meses de vida. Y después ya aquí, por ejemplo, al año y medio, a los dos años ya. Y a los cuatro, pero ya uno se va olvidando, ¿no? Son pocos los padres responsables hoy en día. Pero nos cubre para esa enfermedad. La vacuna contra la hepatitis A es una vacuna inactivada. Necesitará dos dosis para una protección duradera. Estas dosis deberán darse con un intervalo de al menos seis meses, ¿no? Eso es otro dato importante. Tanto el virus de la hepatitis A como el virus de la hepatitis B tenemos vacunas. Ya vamos a encontrar en otros en cuales no se encuentran vacunas disponibles, como ser el de la D, por ejemplo. Ahora sí. A ver. ¿Cuál vendría a ser, chicos, el primer marcador que aparece en el suero de un paciente infectado con hepatitis B? ¿Cuál vendría a ser? Hay diferentes tipos de antígenos. Aquí encontramos el antígeno S, el anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B, el anticuerpo de la replicación viral del virus de la hepatitis B, el antígeno de replicación viral del virus de la hepatitis B, el DNA del virus de la hepatitis B. Eso es otro dato bastante importante que no les recalqué. El único, a diferencia de los otros virus hacia la parte serológica, el virus de la hepatitis B es el único que tiene un núcleo compuesto de DNA viral, o sea, ADN viral. Los otros son RNA. Muy bien, aquí vamos a responder las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el primer marcador? Ustedes siempre tienen que saber que el primer marcador va a ser el antígeno de superficie de la hepatitis B. Es el primer marcador, y aquí lo dice hasta en la propia imagen, como copia, ¿no? Marcador general de la infección es el primer marcador serológico en aparecer. La infección se considera crónica cuando persiste más de seis meses. Cuando ustedes vean el marcador serológico, en este caso, antígeno, eso se refiere, miren, AG, antígeno, AC, anticuerpo, antígeno de superficie de la hepatitis B. Hay tres tipos de antígeno, el antígeno de superficie, el antígeno de replicación viral y el antígeno del core. Eso significa S de superficie, E de replicación, y la C que significa core, así como le estoy diciendo core. Eso significa del core, ¿no? Y como siempre hay antígeno, pues esto es básicamente conocimiento de inmunidad, ¿no? Del sistema inmunitario. O sea, hay un antígeno, va a haber un anticuerpo. Como si yo digo que voy a tener un antígeno de superficie y yo voy a estar venciendo la enfermedad, voy a crear anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B, ¿no? Lo que vendría a ser. Si yo tengo, por ejemplo, antígeno de replicación viral, yo voy a crear anticuerpo de la replicación viral del virus de la hepatitis B. Si yo tengo, aquí es algo interesante, si yo tengo antígeno del core, pues aquí vamos a crear dos marcadores serológicos. Uno que va a ser el IgM y el otro que va a ser el IgG. Y obviamente el nombre completo vendría a ser IgM del virus de la hepatitis B, me faltó la H, virus de la hepatitis B, del core, obviamente, ¿no? Del core, ahí, del core. Y son tantos marcadores serológicos cuales nosotros debemos aprendernos, ¿no? Y el último que vendría a ser el DNA viral, ¿no? DNA viral, que en otros libros lo van a encontrar también como el nombre de polimerasa viral. Ese es otro marcador, ¿no? Mayormente no se demuestra mucho esto, mayormente lo basamos, nuestro diagnóstico, en estos tres. El primero en aparecer, ¿quién es? Es el S. Si este S dura más de seis meses, tienen que pensar en que el paciente está vacunado. Si es el único que aparece, obviamente. Por ejemplo, vamos a hablar más adelante de varios marcadores serológicos. Si es el único, por ejemplo, yo tomo una toma de muestra, imagínense a Ariane, le tomo una toma de muestra, ¿no? Y si en mi paciente, pues solo me va a aparecer anticuerpo, perdón, anticuerpo de superficie, anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B, yo voy a pensar que mi paciente está vacunado. Es el único que va a salir positivo. Y yo voy a decir, ah, este paciente está vacunado, bien. Pero si yo veo un antígeno de superficie, por más de seis meses, más el marcador serológico de lo que vendría a ser el virus de la hepatitis C, antígeno, inmunoglobulina C, G, perdón, G, del virus de la hepatitis B del core, si yo también marco esto, va a ser crónico. ¿Por qué? Y esto es fácil, chicos. ¿Te van a dar cuenta por qué? Nosotros que habíamos dicho todas las clases, y hasta hoy en COVID se lo dan, ¿no? Si es IgM, va a ser agudo. Si es IgG, va a ser crónico. ¿Va a ser crónico cuándo, por ejemplo? Si yo tengo IgG positivo. IgG positivo. Pero yo también, ahí me tiene que ayudar, ¿quién? Me tiene que ayudar mi antígeno de superficie de la hepatitis B. Si yo veo en un ejercicio que me aparece estos dos positivos, yo voy a pensar en una hepatitis crónica. Este me va a predominar. Porque este puede estar así, miren. Este va a estar así. Quédense con que este va a ser así. Pues en un examen que yo tome, yo voy a medir IgM e IgG. En el primer examen me dio positivo en IgM y este me dio negativo. Este me dio negativo, IgG me dio negativo, pero IgM me dio positivo. Y también el de la superficie, antígeno de la superficie de virus de la hepatitis B me dio positivo. Ahí yo voy a pensar en qué, voy a pensar en una hepatitis aguda. ¿Por qué? Porque ya este me dice que está todavía el virus en mi cuerpo. Perfecto. Pero este me marca IgM, me dice que está en una hepatitis en una fase aguda. ¿Por qué? En una fase aguda. Pero imaginemos que ese IgM me salió negativo. Digamos que ese IgM me salió negativo. Y el IgG, este de acá, ahora sí me salió positivo. Si es que este sigue siendo positivo también, se dice que por eso se dice más de seis meses sigue saliendo positivo, pues yo voy a decir que es una hepatitis crónica. Crónica. Pero ahora, en el caso de que, por ejemplo, este antígeno de superficie me salga negativo y pues este me va a salir positivo, ¿yo qué tengo que pensar? Y ya está. Tengo que pensar en que esa infección ya fue pasada. En pocas palabras, ya fue curada, ya es antigua y yo tengo anticuerpos cuáles me pueden defender. Eso tengo que pensar. Son básicamente tres y cuatro. Son cuatro, ¿no? Le dije cuándo ver si es una hepatitis aguda. Cuándo ver si es una hepatitis crónica. Cuándo ver si es un caso de paciente vacunado, ¿no? Y vamos a ver otros casos más adelante. Y cuando es una infección pasada, obviamente. Infección pasada, infección aguda, infección crónica y un paciente vacunado. Vamos a repetirlo como loro más adelante. Lo vamos a repetir más de diez, quince veces hasta que se les quede grabado y entendido el tema. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la hepatitis aguda? Bueno, viene a ser cansancio, disminución del apetito, náusea, ictericia, dolor, inflamación en articulaciones, ¿no? A nivel de la ictericia, ya sea un proceso hepático, no es característico de la hepatitis. Puede ser en cualquier caso hepático. Me produce una triada que es bastante predominante. Viene a ser la ictericia, la acolia y la coliuria. Ictericia creo que es algo que todos sabemos, ¿no? Es la pigmentación amarillenta a nivel de piel y mucosa. Eso viene a ser la ictericia. La acolia, tengan en cuenta que dice A, así que se refiere sin, y colia se debe referir a S fecales. Significa que esas S fecales que va a tener el paciente, pues significa que son sin colores, son incoloras. Y la coliuria es la orina, por eso uria, con un color amarillento marrón, ¿no? Viene a ser esa. Muy bien. Y la hepatitis B crónica puede producir a largos plazos cuadros de carcinoma hepático y cirrosis hepática, ¿no? Uno puede llevar al otro. Mayormente la cirrosis me lleva al carcinoma, ¿no? O también puede ir directo al carcinoma hepático. Muy bien. Aquí, ¿qué vamos a ver? Esto es la evolución del virus de la hepatitis A. Aquí ya vayan prestando bastante atención, ¿no? En el virus de la hepatitis A, y pueden ir llenando también su cuadro, ¿no? De la primera página donde dice diagnóstico de laboratorio, ¿no? Pueden ir llenando. ¿Cuál es el diagnóstico de laboratorio? El diagnóstico de laboratorio son los síntomas, pero también vamos a tener un marcador serológico que viene a ser la IgM, esta, IgM, que es anticuerpo, ¿no? Anticuerpo IgM del virus de la hepatitis A. Eso vienen a ser mis dos marcadores serológicos. Bueno, un marcador nomás, ¿no? La IgM del virus de la hepatitis A y la clínica. ¿Por qué no el virus de la hepatitis? Perdón, ¿por qué no el anticuerpo IgG en el virus de la hepatitis B? Aquí van a ver un bonito. Aquí está la creación fecal del virus. Muy bien. Porque esto es algo característico, por ejemplo, en este cuadro. En este cuadro es algo característico porque el paciente presenta mucha diarrea. Y ahí en la diarrea es donde expulsa los virus y puede ser llegar contaminante. Y es la vía de transmisión, pues, de este tipo, ¿no? Fecal oral. Llega a ser esa la vía de transmisión. Muy bien. Aquí teníamos, por ejemplo, el virus de la... Perdón, el anticuerpo IgM del virus de la hepatitis A. Aquí está. Pero se darán cuenta que está... Perdón, es el verde, ¿no? El verde. Pero también tenemos en cuenta que el virus de la hepatitis A, pero en este caso el IgG, que viene a ser este tipo marrón, también se activa, ¿no? Y ustedes me dirán, pero José, ¿por qué entonces no pedimos IgG en vez de pedir IgM, ¿no? Por dos razones. Una razón porque aquí no me ayuda mucho al decir si es aguda, si es crónica, no pasa nada. Pero la IgM predomina hasta las ocho semanas, es muy predominante. Los dos me van a salir. Eso es algo interesante, miren. Me puede salir IgM, IgG, pero el IgG no me va a salir positivo. ¿Por qué? Porque el IgM le va a ganar. El IgM le gana, es predominante, miren. Es el que primero alcanza el pico. Y recién a las ocho semanas empieza a bajar. Recién empieza a bajar. Yo, por eso, la primera prueba que yo pensaría en un caso de hepatitis, virus de la hepatitis A, voy a ocasionarle al IgM. Porque yo ya el IgM ya voy a saber si está infectado el virus de la hepatitis A, sí o no. Mientras que el virus de la hepatitis A, pero en el anticuerpo IgG, en el IgG, pues va a tardar un poco más. Va a ser predominante después de las ocho semanas, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Por eso se dice que el diagnóstico como marcador serológico específico fue la IgM antivirus de la hepatitis A. Ese es el marcador serológico junto con la clínica, ¿no? Aquí está, hepatitis, ¿vieron? Clínica también hay. Y un dato interesante es, pues, que al final del cuadro clínico, cuando ya se esté curando, ya está a punto de curarse, pues, en las heces fecales todavía predominan restos de virus, así que sigue siendo él el contaminante, ¿no? El que va, puede infectar a otros pacientes. ¿Cuál es la profilaxis en este tipo de virus de la hepatitis? Si es fecal oral, pues, obviamente, ¿cuál va a ser la profilaxis generales? Que es para que cuerte esa cadena de transmisión, la higiene, el aislamiento entérico y el control de agua, ¿no? Uno, para cuidar a mí mismo y dos, para cortar esa cadena de transmisión. Pero también hay inmunoprofilaxis, que en otras palabras son vacunas, ¿no? Hay una inmunoprofilaxis pasiva y hay una inmunoprofilaxis activa. La pasiva es a través de una inmunoglobulina en específica, ¿no? Esto es cuando se da en contacto con dos médicos íntimos, ¿no? Pero también hay un virus, perdón, una vacuna para activa, ¿no? Una vacuna de tipo activa, pero que es un virus inactivo, ¿no? Eso yo ya les dije que se refería a que hay virus muertos, hay virus inactivo. Esto mayormente se lo trata en laboratorios, ¿no? ¿En qué casos se los indica? Se los indica cuando el paciente, perdón, bueno, no paciente, no la persona. Viaja a zonas endémicas de hepatitis virales, ¿no? En personas, mujeres homosexuales, en hepatopatías crónicas, en riesgo ocupacional y en ADVP, ¿no? Que son adictos a drogas por vía parenteral. Este es un dato que yo quería ponernos acá. En la infección por virus de la hepatitis A, es muy frecuente la diarrea al final del periodo de incubación. Eso era el dato, ¿no? Por eso la mayoría de las infecciones de BHA, sobre todo en niños, son subclínicas. Sin embargo, cuando la infección se produce en un adulto, es más probable que sea sintomática. Eso es otro, ¿no? Por ejemplo, miren, yo les dije que un buen diagnóstico sería la clínica. Pero hay que tomar también en cuenta esto. Que en los niños, si es que se contagian con una hepatitis viral tipo A, va a ser subclínica. O sea, la clínica no va a ser tan predominante. Una fibrecita, una fatiga y no más, ¿no? Mientras que en el adulto, sí es más probable que sea sintomática. En el otro puede pasarse desapercibida. Mientras que en el adulto, no. Y esto era, digamos, el de la diarrea. Es lo que presenta. No es un síntoma, una clínica que les dije que a pesar de que ya vaya terminando el periodo de incubación, ya empieza la diarrea con los virus en ella misma, ¿no? Y eso vendría a ser el resumen del virus de la hepatitis A. Aquí tenemos otro método diagnóstico sobre el virus de la hepatitis B, ¿no? En el virus de la hepatitis B, como les dije, hay antígeno y hay anticuerpos. El antígeno viene a ser antígeno de superficie de la hepatitis B. El antígeno de replicación viral. Replicación viral, cuando ustedes vean E, significa replicación viral. El antígeno de la replicación viral del virus de la hepatitis B. Y el core, eso significa core, el C. Antígeno del core de la virus de la hepatitis B, ¿no? Y como hay, pues, antígeno, también van a haber anticuerpos. Ahora, ¿por qué José está en dos? No significa que sean dos. Significa, bueno, no significa nada. Sino que es los dos nombres que usted puede colocarlo. Puede colocarlo tanto así, de esta manera, como de esta manera. Al final, significa lo mismo. Ah, sé que es comúnmente como se le dice al anticuerpo, ¿no? Anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B. O también de la otra manera, que hacer anti, ¿no? Que significa anticuerpo. Anticuerpo del virus de la hepatitis B. Superficie, ¿no? Superficie de la hepatitis B. Y lo mismo acá. Anticuerpo de replicación viral del virus de la hepatitis B. AntiHB, lo mismo, ¿no? Y lo mismo acá también. En IgM antiHBC, es lo mismo que decir antiHBC IgM. Pero cuando ustedes le digan a la doctora y les va a preguntar, ¿no? No tienen que decirle IgM antiHBC, no. Yo solo les estoy diciendo para rescatar tiempo, ¿no? Si no tienen que decirle anticuerpo IgM del virus de la hepatitis B del core. Todo así completo. Anticuerpo de la hepatitis B del core. Anticuerpo IgM del virus de la hepatitis B del core. Así. No tienen que decirle antiHBS. No, no, no. Por ejemplo, aquí. Anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B. Así todo su nombre completo, ¿no? Ahora, aquí un resumen. ¿Qué era de nuevo el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B? Se encuentra en la cápsida. Significa infección porque era el primer marcador serológico que logra encontrarse, ¿no? Es una proteína principal indicativa de la presencia del virus. Es el que me marca la presencia. Entonces, el antígeno del virus de la hepatitis B del core se encuentra en el núcleo de los hepatocitos, pero nunca de forma aislada en el suero del paciente infectado. ¿Esto quién me quiere decir? Yo les dije que hay un virus del antígeno del core del virus de la hepatitis B. Hay. Existe. Sí, pero como marcador serológico que ustedes puedan encontrarlo, así como encontramos el antígeno S, el antígeno de replicación viral, el IGM del core, el IGM del replicación viral, perdón, el IGM de replicación viral, perdón, el IGM del core, el anticuerpo de replicación viral, el anticuerpo de superficie. Estos cinco sí lo encontramos. Este chico no se encuentra, no se encuentra como marcador serológico, el antígeno del core, no se encuentra. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra? Este es un antígeno intracelular. Se encuentra dentro del núcleo de los hepatocitos, por ende es una ubicación intracelular. ¿Ustedes creen que nosotros cuando tomamos el suero tenemos que meter esa aguja a ese hepatocito? Pues no, no lo hacemos, ¿no? No, directamente es en sangre y pues obviamente estos antígenos y estos anticuerpos van a estar andando en el suero de la sangre. Pero en el caso del antígeno del core no es un marcador serológico y tómenlo bastante en cuenta, porque no se lo puede encontrar. ¿Cuál es la única manera de encontrar esta? Y era la que hace rato le dije. Entonces, tendríamos que hacer una biopsia hepática, sacar un pedazo de higa, en pocas palabras, y recién ahí hacerle los diferentes exámenes. El antígeno de replicación viral del virus de la hepatitis B es un marcador cualitativo de replicación viral. ¿Por qué cualitativo, no? Porque me va a decir, digamos, mayormente si es un estado avanzado, medio, porque también vamos a encontrar que este me puede marcar una cepa mutante que vamos a ver más adelante. ¿Se puede encontrar en el suero? Sí. Este también se puede encontrar en el suero? Sí. Sí. Este no. Y la ADN polimerasa que también se puede encontrar, ¿no? Que es una enzima encargada de la replicación y reparación del ADN del virus de la hepatitis B. Ok. Evolución del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B nace con qué marcador? Nacía con el marcador de la superficie, ¿no? Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Es el primer marcador que nace. Unos días después, recién aparece el de replicación viral. No tarda casi nada, sinceramente. Por eso siempre se los coloca los dos juntos, tanto el de superficie como el del virus de la hepatitis B. Pero el primero, ya les dije que era el antígeno de superficie, ¿no? Después recién nace el de replicación viral. Una vez acabe ese de replicación viral, pues empieza a nacer el anticuerpo del virus de la hepatitis E, que es el de replicación viral. En este caso, por ejemplo, miren que este antígeno de superficie del virus de la hepatitis B está bastante, más de seis meses. ¿Qué significa que está más de seis meses? Puede ser un proceso crónico. Podríamos hacer una IGN, ¿no? Una IGG, perdón. Una IGG para definir el caso crónico, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Y el virus de la hepatitis B, ADN específicamente de este, pues también es otro marcador, hermano. No es un predominante en nuestro medio. Y ahora este es otro esquemita que ustedes tienen que saberlo, que era mucho mejor que el anterior. Como les dije, el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B está representado por rojo. Es el que primero se levanta, el que primero llega al pico. Si es que se va a curar, va a bajar hacia el nivel del cuarto mes, del tercer mes, baja, y pues, ¿quién empieza a subir? Va a empezar a subir la IGN, del anticuerpo del cobre del virus de la hepatitis B. Va a empezar a subir. Empieza a subir, y ya esté bajando. Pero en el caso que este, por ejemplo, haya continuado, haya continuado, haya continuado, haya continuado, y este, como vemos acá, ¿dónde estaría? Anticuerpo este, sería el IGG. El virus, el anticuerpo IGG, ¿no? Si este también seguiría, pues, ¿qué pensaríamos entonces? ¿Pensaríamos en una hepatitis B? Crónica. Si es que seguiría ese virus de la, ese antígeno de superficie. Tengo que fijarme en esos dos marcadores, chicos, para saber que es una hepatitis crónica. Pero si es que, en todo caso, ese superficie igual sigue. Por ejemplo, aquí, ya imaginémonos que está en su pico, y también IGN. Aquí está, perfecto. Miren, acá están chocando los dos todavía, miren. Ahí pensaría en qué? Pensaría en una hepatitis aguda. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, una vez que ya muere, en pocas palabras, es decirlo así, el antígeno de superficie, empieza a levantarse, el anticuerpo de superficie, ¿no? Empieza a levantarse. Y después teníamos el antígeno del anticuerpo de la replicación viral, ¿no? Eso no hay mucha relevancia, ¿no? La replicación viral puede estar presente como no puede estar presente. En ciertos casos sale positivo, como en otros negativos también. Pero mayormente sale positivo. Esa es la evolución serológica de lo que va a no ser el virus de la hepatitis B. Por ejemplo, también hay algo interesante de este virus de la hepatitis E, que me acuerdo que también no me lo habían enseñado. Bueno, quizás no sea tan relevante, ¿no? Así lo he visto en las guías del CTO de hepatitis B. Se dice cuando este antígeno de la replicación viral está por más, está por bastante tiempo, por ejemplo, de 8 a 10 semanas, y no baja. Por ejemplo, este es uno de los que baja rápido aquí. No baja, pues ya tenemos que ir pensando que se va a cronificar. Que está yéndose a un cuadro de hepatitis crónica. Porque este mayormente desciende y empieza, como dice acá, anticuerpo de la replicación viral. Muy bien. Hay hepatitis agudas en adultos y hepatitis agudas en niños, ¿no? Hepatitis agudas en adultos, el 95% de curación, el 5%. En pocas palabras, todo esto, ¿cómo lo resumo? Lo resumo en que solo el 1%, es lo que usted tiene que saber, ¿no? El 1% va a llegar a hepatitis fulminante. Que es el cuadro más grave de la hepatitis, una hepatitis fulminante. Donde un 80% quizás se enferme, un 20% cronifique. Y de ese 20%, un 1% va a llegar a una hepatitis fulminante. ¿Cuál va a ser la profilaxis en estos casos? Como les habíamos dicho al principio. Medidas higiénicos generales. No compartir útiles de aso personal. Uso de preservativo. Porque también saben que otros tipos de virus de la hepatitis. También se ocasionan. O lo que viene a ser una vía sexual, ¿no? En el caso del virus de la hepatitis, y por eso lo recalcamos bastante acá. Puede ser tanto parenteral, sexual o perinatal, ¿no? Significa que puede ser a través de cualquier tipo de una inoculación. O en todo caso, a través de transmisión sexual, ¿no? Por eso es un preservativo. Que no es lo mismo anticonceptivo. Anticonceptivo son la variedad de tabletas, que hormonas y demás, ¿no? Pero preservativo directamente se refiere al condón, ¿no? Ya sea, sobre todo masculino también, ¿no? Inmunoprofilaxis pasiva. Ya habíamos hablado que en la inmunoprofilaxis está la inmunoglobulina, ¿no? Y también teníamos la inmunoprofilaxis activa, que era la vacuna que habíamos nombrado al principio, ¿no? En esa pentavalente en nuestro caso, porque así la nombra. O sea, hay una vacuna solita para la hepatitis, pero esto era sacado de una información de España, ¿no? Pero aquí la tenemos en la pentavalente, ¿no? Que era a las dos, a las cuatro y a los seis meses también. Junto con muchas más enfermedades, ¿no? Disteria, tétanos y todas las enfermedades que tenemos. La pre-exposición y la post-exposición, esto no va a tardar mucho. En la hepatitis crónica, en la hepatitis crónica, por ejemplo, hay otros casos en donde, esto es, por ejemplo, para diagnosticar si es que estamos frente a un caso de una hepatitis con una cepa mutante, donde, por ejemplo, salen los dos positivos, sale tanto el antígeno de replicación como el anticuerpo de replicación, van a salir negativos y pueden salir positivos los dos. Y ahí es donde necesitamos el ADN viral. Si el ADN viral es menor a 2.000, carga viral, muestras virales, pues solo hay que vigilarlo, ¿no? Pero si es que llega a ser mayor a 2.000, tenemos que hacer una prueba de transaminasa o actualmente de que se utiliza la elastografía, que ya vamos a ver si están alterados, pues vamos a tratarlo y es un tratamiento aparte, ¿no? Ahí está el tratamiento, ¿no? Mayormente, existen dos tipos de fármacos aprobados para el tratamiento de la hepatitis crónica B, para la crónica, ¿no? La otra podemos tranquilamente prevenirla, ¿no? Esto siempre las vacunas, ¿para qué se las hace? Para prevenciones, ¿no? No es que está ya el paciente casi casi ya muerto y recién vamos a vacunarlo, ahí no va a haber ninguna función en la vacuna. Tenemos el tratamiento como ser los interferones peguilados, que se quieren hacer el interferón peguilado alfa 2A, que los análogos nucleosídicos como ser la amibudina, la telvibudina y el entecavir, y los análogos de nucleótidos como la defovir y tenofovir. Estos no son curas, por si es un caso. No hay algún antiviral que cure, ¿no? Y es lo mismo que en el COVID todos piensan que cura, ¿no? Más eso no es verdad, no es que lo cura. Sino lo que lo previene o evita que se agrave el cuadro. En este caso sí es crónica. Va a evitar que se siga agravando, ¿no? Y que llegue a la muerte. Diagnóstico del virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C teníamos la famosa ELISA, que era este anticuerpo. Gracias a la ELISA lo tenemos. La ELISA, para ver lo que vendría a ser los anticuerpos del virus de la hepatitis C. Y también el ARN del virus de la hepatitis C. Son mis dos marcadores celológicos cuáles yo voy a tomarlos para interpretar en qué diagnóstico, en qué estadio está, ¿no? Por ejemplo, si el anticuerpo me sale positivo y el ARN me sale positivo, yo voy a pensar que es una infección aguda o hasta crónica, ¿no? Pero la crónica, como dice, va a depender del contexto clínico. Ahí vamos a ayudarnos en la clínica. Pero de que esté infectado, va a estar infectado, ¿no? Esto, por ejemplo, si sale anticuerpo positivo, pero una ARN puede ser un falso positivo, ¿no? Una infección aguda muy precoz, que recién está empezando y todavía no alza anticuerpo. O en todo caso, y es lo mejor que nos pudiera pasar, si no hay anticuerpo y tampoco hay ARN viral de este virus de la hepatitis C. Significa que nunca entró el virus, nunca entró el virus. Y como no tengo antígeno, tampoco voy a entrar anticuerpo. Entonces, yo no tengo protección, no hay protección. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que hay una ausencia de la infección, que nunca yo me contagié de virus de la hepatitis C. ¿Cuál es la característica de esta? Que es la que más cronifica hasta un 90%, ya sea cualquier sea la edad. Aquí hay unos tratamientos, ¿no era? Pueden tomar una foto, aquí no nos vamos a tardar bastante, porque ni se pregunta. Esto van a aprenderlo cuándo, lo van a aprender al año en infectología. ¿Cuál es lo mejor y por qué coloqué también esta diapositiva? El tratamiento perfecto para cuando el cuadro esté muy cronificado, no hay fármacos, así como en el virus de la hepatitis B, que también cronifica y demás, ¿no? El tratamiento predilecto para un virus de la hepatitis C que ya está cronificado, pues, ¿cómo se ve en la imagen, no? Es lo que viene a ser un trasplante renal, hay que cambiar ese hígado que ya no funciona. El virus de la hepatitis D. El virus de la hepatitis D, hay algo interesante, hay estos dos cuadros que yo quiero que reconozcan, y van a ver que ningún grupo les enseñó así, y ustedes van a saberlo. Si se dan cuenta, hay algo interesante acá. Ahora, aquí estoy mezclando el virus de la hepatitis B con el virus de la hepatitis D. ¿Por qué, José? Porque, basado obviamente en investigaciones, y obviamente que en personas y pacientes que han cruzado por este cuadro, el virus de la hepatitis D mayormente es asociado al virus de la hepatitis B. Pero aquí vamos a encontrar una diferencia, una sobreinfección sobre una coinfección. ¿Cuál es la diferencia y cómo reconocerlo? ¿Se puede reconocer a través de marcadores serológicos? Sí, se puede. Nosotros ya hemos aprendido cómo reconocer el virus de la hepatitis B. Sí. Ahora necesitamos reconocer un virus de la hepatitis D también. Cuando es una coinfección y cuando es una sobreinfección. Muy bien. Fácil y sencillo. El virus de la hepatitis D se combina con el B para cronificarlo, ¿no? Pero ¿cuándo es una coinfección y cuándo es una sobreinfección? Con infección es como se denota acá. Cuando aumenta y empieza a elevarse mi antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, era el primer marcador serológico, ¿no? En el virus de la hepatitis B, empieza a elevarse. Pero a la vez también empieza a elevarse el antígeno del virus de la hepatitis D. Los dos al mismo momento. Es una elevación y una provocación de una enfermedad. Co. Por eso dice co. Porque a la misma vez actúan los dos este virus. Eso es una coinfección básicamente, chicos. Una coinfección es cuando los dos a la par van elevándose esos marcadores serológicos. Pero ¿cuándo es una sobreinfección? Como ustedes verán, acá el antígeno de superficie ya hubo bastante tiempo y está permanente. Aquí miren, ya mucho antes. Y recién el virus de la hepatitis D le dio la gana de actuar cuando este paciente ya estaba cronificado. Y eso es otro dato importante. Se da una sobreinfección. ¿Cuándo? ¿Cuándo se da una sobreinfección? Cuando este paciente que sufre virus de la hepatitis B ya está en un cuadro crónico. Ya está en un cuadro crónico. Por ejemplo, aquí ven el S, ¿no? Ya está bastante largo, ¿no? Y recién cuando ya está mi paciente tan mal, tan decaído, viene el virus de la hepatitis y dice, y yo te voy a hacer morir. Le dice, vamos a cronificarte. Cuando estos dos se cronifican, la cronificación del cuadro para producir un hepatocarcinoma o un carcinoma hepático es bastante alto. Más que el 90%, casi 100%, chicos. El 100% de probabilidades que le dé un carcinoma hepático es probable en una sodioinfección. Entonces, yo que... Y también, ¿cómo me voy a dar cuenta entonces que está cronificado el cuadro? Pero aquí, ¿qué marcador me faltaría? Tendría también que pedir un IgG. IgG del virus de la hepatitis B del core. Exacto. Nada más. Porque este IgG me va a decir, ah, ya está cronificado. Y entonces yo voy a decir, ah, entonces una sobreinfección. Y lo mismo acá. En acá, por ejemplo, yo puedo pedir un IgM también. Porque voy a saber que es algo agudo y que recién empezó. Y pues que también el otro está empezando a la par de los dos. Esto, entonces, es una co-infección y una sobreinfección. Y en el propio nombre lo dice, digamos. Co-infección. Siempre relacionan que co-va a la par. Va a lo mismo. Por ejemplo, un líder y un co-líder, por ejemplo. Un piloto y un copiloto. Los dos van a estar a cargo. Pero ya una sobreinfección es... Yo me aumento a algo que ya había estado antes. Sobrepeso. Yo tengo mi peso de 80 kilogramos. Pues, ¿cuándo se va a denominar sobrepeso? Cuando yo excedo esos 80. Eso es lo mismo, ¿no? Esos ejemplos que podemos ver. Y esa es una foto que coloqué porque estos combaten. Cuando es co-infección y cuando es sobreinfección. Y es para que ustedes no se equivoquen, ¿no? Ahora los marcadores serológicos. Aquí vamos a tomarlo bastante en cuenta, ¿no? ¿Qué hora es? Media hora tenemos todo eso. Teníamos el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Teníamos anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B. Teníamos antígeno de replicación viral. Anticuerpo de replicación viral. Teníamos el anticuerpo del core de la IgM. Y teníamos el anticuerpo del core de la IgG, ¿no? Y también teníamos el ADN virus y la transaminanza. ¿Por qué yo la transaminanza no la tomo muy en cuenta? Hasta personalmente y más que lo dicen los libros. ¿Por qué la transaminanza siempre y cuándo van a subir? Cuando hay una inflamación. Y cuando hay una fibrosis por parte del hígado. Pero hay casos, obviamente que no muy comunes, donde no se producen inflamaciones. ¿Cuándo no se debe producir inflamación? Cuando este famoso antígeno de replicación viral esté bajo. Si este antígeno de replicación está viral, está bajo. Significa que no hay un proceso inflamatorio en mi hígado. Entonces las transaminanzas van a estar bajas. Pero puede ser que yo tenga virus de la hepatitis B y justamente ese antígeno de replicación no esté alto. Entonces mi transaminanza es alta. Y eso no significa que yo no piense en una hepatitis. Por eso yo no soy muy confiable en la transaminanza en un caso de hepatitis. Ustedes lo van a entender por bioquímica que la transaminanza hay dos, ¿no? Había la AS y había la ALT. O también la famosa GPT, ¿no? Que eran las otras, ¿no? La GPT y la GST, ¿no? Donde era la aspartato-aminotransferanza y la alanina-aminotransferanza. Son las dos, ¿no? Ok. Muy bien. Miren. Dice acá, marcadores. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el marcador de la superficie de lo que viene a ser el virus de la hepatitis B. Muy bien. El antígeno de replicación viral y el ADN virus. Ok. Pensamos en una incubación, ¿no? No hay todavía ni siquiera algún anticuerpo. Por eso pensamos en incubación. Porque ya ha invadido, ya ha llegado, y porque recién se está replicando. Y porque también hay una replicación de su virus, ¿no? Por eso están estos tres positivos. Entonces, yo voy a pensar en un periodo de incubación. No pienso en un periodo, no puedo pedir un IgM, un IgG, porque como está en incubación, ni siquiera pedidos clínicas. No hay signosintomatología. Y como no hay signosintomatología, yo no puedo pensar que todavía mi cuerpo está respondiendo para defenderse. Entonces, no va a haber IgM, IgG. Perfecto. Y peor, obviamente, si no están ni la IgM ni la IgG está alto, peor va a estar el anticuerpo de superficie y el anticuerpo de replicación. Entonces, ¿quiénes nomás estarían? Estaría el antígeno de superficie, el antígeno de replicación viral y el ADN virus, ¿no? Muy bien. Ahora, en caso de infección aguda, ¿qué tengo que pedir o qué tengo que mirar o qué tengo que esperar que me salen mis resultados? Como les dije, antígeno de superficie tiene que estar positivo. Antígeno de replicación tiene que estar positivo, como a veces puede ser que no, ¿no? Pero mayormente está positivo. Y el IgM aquí también no va a estar positivo. El IgG puede estar positivo, mas mayormente está negativo, chicos. Está negativo en un caso de infección aguda. Puede estar positivo esto cuando ya esté acabando el periodo agudo y ya esté casi, casi ya entrando a la última etapa para curarse, ¿no? Pero mayormente este solito está positivo, sin el IgG. Está positivo antígeno de superficie de la hepatitis B, antígeno de replicación de la hepatitis B, IgM del core, del anticuerpo del core, y el ADN virus positivo, ¿no? Mayormente estos tres tienen que tomar en cuenta este, este y este. Si ven estos tres positivos, es una infección aguda. En otras palabras, hepatitis aguda, ¿no? Una infección crónica, para compararlo, ¿no? ¿El antígeno de superficie está positivo? Sí. La replicación viral puede ser que esté positivo, pudiera ser, ¿no? Puede ser que sí, como puede ser que no. El anticuerpo del virus y la hepatitis B también puede ser que esté positivo. Mayormente van a encontrar a cingres. Esto positivo, replicación viral positivo, pero el que me marca y lo más importante es el IgG. Estos tres van a estar positivos. Este, este y este. Ahí van a empezar en una hepatitis crónica. Acá pensar en una hepatitis aguda. ¿Y de quién dependía? De saber si marcaba IgM o IgG. En la hepatitis aguda, ¿quién me va a marcar? El IgM. En la hepatitis crónica, ¿quién me va a marcar? IgG. Obviamente, siempre y cuando esté positivo, ¿quién es el antígeno de superficie y el antígeno de lo que vendría a ser acá el de replicación viral? Y en vacunación, como les dije hace rato, ¿quién va a estar? Si yo sospecho de este paciente que está vacunado contra el virus y la hepatitis G ha tenido sus buenos refuerzos de la pentavalente, ¿siguen? Porque se dice que hasta 12 años te cubre esa vacuna. Solo voy a esperar que el anticuerpo del virus y la hepatitis C esté positivo. Y entonces yo voy a pensar, ah, mi paciente está vacunado. Listo. Nada más. Ahora, cuando yo veo que ya pasó fase aguda, no llegó a fase crónica, sino que se curó. La infección fue resuelta, como dice, ¿no? ¿Qué tengo que esperar que esté alto? Ya no antígeno, porque ya acabó mi infección. Yo ya dije que mi paciente ya pasó esa etapa y pues ahora está curado, ¿no? ¿Qué tengo que esperar que esté elevado? Anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B. Este tiene que estar elevado. Y también el IgG del anticuerpo del core. Esos dos. Estos dos están positivos. Yo voy a saber que mi infección fue resuelta. Que yo ya pasé hepatitis, yo ya tuve mi etapa aguda, yo me salté mi etapa crónica, o puede ser que la haya tenido, pero al final yo ya creé anticuerpos y estoy bastante feliz. Lo mismo, ¿no? Aquí el cuadro, ¿no? No hay más donde redondearlo. Aquí, perdón, no lo repasamos. En una hepatitis aguda, ¿qué era lo que yo tenía que darme cuenta? Como les dije, en una hepatitis aguda tengo que darme cuenta en ciertos marcadores. Por ejemplo, aquí en una hepatitis aguda, IgM, perfecto. Antígeno en superficie, perfecto. Antígeno de replicación viral, perfecto. ADN viral, ok. Entonces, hepatitis aguda. En una hepatitis, digamos, en vacunación, perdón, en un vacunado, ¿qué tenía que estar presente? El anticuerpo de superficie. Solo está ese marcador presente, listo. Paciente vacunado. Todo es negativo, solo ese positivo, paciente vacunado. En un virus de la hepatitis crónica, ¿qué voy a pensar? IgG, hepatitis crónica estoy hablando, hepatitis crónica. Si yo veo IgG positivo, veo superficie positivo, y veo replicación positivo, ¿qué voy a pensar? Crónica. ¿Cuál era la principal diferencia entre estos dos? IgG e IgM. Nada más, chicos. Muy bien. Y la hepatitis curada, ¿cuál era? El IgG positivo, el anticuerpo de superficie positivo, anticuerpo, no antígeno, anticuerpo. Y el anticuerpo de replicación viral, como puede ser positivo, también puede ser negativo también, ¿no? Mayormente estos dos tienen que estar positivos. Si veo que estos dos, por lo menos, están positivos, ya aunque sea este negativo, ya no pasa nada. Pero mejor si están positivos. Va a ser una hepatitis curada. Yo ya pasé mi fase aguda, ya pasé mi fase crónica, y pues ya me cura. Muy bien. Y después tenemos estos dos. Yo quiero que se queden con este, este, este y este, que son los que más preguntan. Pero este y este también, ¿no? Sería bueno, ¿no? Por ejemplo, este mutante precore, que era el que yo les había hablado hace rato. ¿Cuándo yo voy a sospechar de ese mutante precore? Voy a sospechar cuando esté en IgG positivo, superficie de antígeno G positivo. Aquí yo pensaría un crónico, ¿no? Pero hay algo interesante. El anticuerpo de replicación viral me sale positivo. O sea, yo tengo anticuerpos, pero a la vez pienso en crónico. Por eso es un mutante precore. Es como que ya la curé. O sea, tengo anticuerpos de replicación viral porque ese virus fue. Ya, ya tuve una vez virus de la hepatitis B, ya tuve mi anticuerpo, ¿no? Pero ahora, ¿por qué el antígeno en la superficie está positivo? Porque este virus es mutante. Significa que tiene material vírico de otro virus con cual mutó. Entonces, obviamente va a tener un antígeno de superficie nuevo. Por eso es que está positivo y también está positivo, ¿no? Y un portador inactivo es lo mismo que un mutante, pero el ADN está negativo. Es la única diferencia. Pero como le dije, yo necesito que me aprendan por lo menos los cuatro que les marqué. Y de nuevo también, otro cuadro también. ¿Cuándo saber qué es una hepatitis aguda? ¿Qué tenía que pensar en una hepatitis aguda? Un IgM, a ver, hepatitis aguda tardía o crónica. Bueno, esta es una crónica, ¿no? IgG positivo, antígeno de superficie positivo y antígeno de replicación viral positivo. ¿Aquí qué voy a pensar? Voy a pensar en una hepatitis crónica. O podría ser una aguda tardía, más yo quiero que se me queden con la palabra crónica viendo estos tres marcadores serológicos. ¿Cuándo pienso en una hepatitis aguda? Cuando está IgM positivo, cuando está lo que viene a ser, puede ser que esté, digamos, replicación viral positivo, mayormente sí. Y también el antígeno de superficie aquí tiene que estar positivo. Ahí voy a pensar en una hepatitis aguda, eso tiene que estar. Y la inmunización, como les dije, ¿no? Cuando un paciente está vacunado, ¿qué voy a pensar? O bueno, ¿qué voy a ver? El anticuerpo de superficie por mucho tiempo. Va a ser el único marcador serológico que va a estar aquí. Ahora sí vamos a entrar en los cuadros clínicos. Tenemos 20 minutos. Esto voy a ser puras preguntas, ¿no? Joven de 26 años, trabajando de la morgue, trabajador de la morgue del Hospital San Juan de Dios, encargado de la limpieza hace 5 años, ha presentado fiebre de 39,7 grados centígrados, ictericia, esclerótica en ambos ojos, y ha sido complicación. Eso se llama, por ejemplo, en la teoría, fase icterica. Náuseas, vómitos, coluria, y esas hipopigmentadas, ¿a qué me refiero? Con la acolia. Hace aproximadamente un mes, motivo, motivo por el cual acude al médico. En el interrogatorio, el paciente confiesa no haber seguido las normas de bioseguridad durante sus labores de trabajo y además refiere a haber tenido hace alrededor de dos meses un accidente cortopunzante, interesante, en el cual no fue reportado al encargo de bioseguridad. En el examen físico presenta hepatomegalia, ya un cuadro también complicado, y se piden marcadores serológicos hepáticos. ¿Cuál es la clínica? Fácil. Fiebre, ictericia, náuseas, vómitos, coluria, esas hipopigmentadas, que es la colia. Hepatomegalia tiene una clínica similar a lo que viene a ser una hepatitis. La epidemiología, a ver chicos, ¿cuál creen que aquí ha sido un factor de, bueno, no de riesgo, sino un factor importante, un factor predisponente para que yo piense que es hepatitis y que yo piense específicamente en una hepatitis, ¿no? ¿Cuál vendría a ser en la epidemiología? Trabajar en la morgue y haber tenido un accidente cortopunzante. Exacto, cortopunzante. Y si yo pienso que es cortopunzante ya, ¿en qué virus de la hepatitis yo estaría pensando? Porque había, ¿no? Pecales orales y hay otros que pues son por cortopunzante, ¿no? O perinatal, sexual y parenteral. Parenteral se refiere por agujas. ¿Cuál estaría pensando? El virus de la hepatitis B. Ya, ¿y cuál otro más también se da por este? El C. Entonces, yo estaría pensando en un B o un C. Ahorita ya vamos a ver cuál. Joven de 26 años de edad es joven, por ejemplo. Miren, también es interesante saberlo. Trabajador de morgue hace cinco años. Hace dos meses tuvo un accidente cortopunzante sin trabajo. Y en el laboratorio, escucha, bueno, sí, está bien, no pasa nada, perdón. Ahora, yo quiero que aquí me digan qué es lo que piensan. Antígeno de superficie, antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, positivo, antígeno de replicación viral, positivo, IgM del virus de la hepatitis B, anticuerpo del core, positivo, y el ADN del virus positivo. Y a la transaminasa me demuestran que están elevadas, ¿no? ¿Por qué? Por la hepatomegalia, porque hay una inflamación, ¿no? Es por eso. Y mi diagnóstico final, ¿qué pienso? Hepatitis aguda, hepatitis crónica, hepatitis, no sé, con co-infección, hepatitis ya superada, o sea, ya curada, los diferentes tipos, ¿no? ¿Qué pensarían? ¿Hepatitis sería aguda? Ya, ¿por qué creen que es aguda? Porque está marcando la IgM. Exacto. Y también nos va a ayudar, ¿quién? Nos va a ayudar a la superficie y nos va a ayudar a la replicación. Pero mayormente para definir este cuadro, ¿quién va a ser? IgM. Bien, infección aguda por virus de la hepatitis B. Otro caso. Paciente de sexo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Paciente de sexo masculino de 30 años de edad, ¿o qué es sexo masculino? Hombre, soltero, promiscuo, carpintero, natural y procedente de Trinidad. Resida en Santa Cruz de la Sierra desde hace 22 años. Fumador desde hace 10 años de tres cigarros. Había un factor predisponente también al tabaco, ¿no? Ingiere bebidas alcohólicas con frecuencia y se inyecta drogas endovenosas. Otro vía parenteral. Ya tengo que ir pensando en dos etiologías de virus, ¿no? Ingresa al hospital francés presentando historia de icteris y elevación de la temperatura corporal y prurito generalizado. Prurito que es una rascazón a todo el cuerpo generalizado, por decirse. Además, se acompaña de acuólico liuria, un síndrome icterico, ¿no? Desde hace tres meses aproximadamente y a tiempo. Al examen físico presenta mucosa conjuntival oral y palmas y planta de coloración amarilla. Ictericia, ¿no? con hepatomegalia. Las transaminas van a estar altas, por ende. De consistencia pétrea. Se evidencia esplenomegalia, tanto vaso, vaso va a estar agigantado, espleno, ¿no? Circulación colateral abdominal y atrofia testicular. Se solicita serología para virus de la hepatitis B, para virus de la hepatitis C y para virus de la hepatitis B. ¿Qué era algo en común en esta? Que eran vías parenteral. Por eso se solicitó para todas estas. Se procede a la realización de ecografía abdominal en la cual se evidencia alteración de ecogenicidad del hígado y presencia de nódulos fibrosos. Los marcadores serológicos dieron la siguiente manera. ¿Cuál era la clínica? Era ictericia, fiebre, prurito generalizado, acolia, coluria, hepatomegalia, esplenomegalia, atrofia testicular. Epidemiología, pues eran 30 años de edad, soltero, promiscuo, carpintero, fumador, hace bastante tiempo, ¿no? Hace 10 años, alcohólico también. Se inyecta drogas endovenosas. Yo ya voy a tener que estar pensando en tres etiologías de virus en este caso. laboratorio que me dieron esa siguiente serología. Me dieron antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, me dio antígeno de replicación del virus de la hepatitis E y me dieron anticuerpos del virus de la hepatitis G. ¿Qué pensaría en este cuadro? Sería una infección clínica. Ok, ¿no? Sería, bueno, diagnóstico final, bueno, esto es lo que tendría que pedir, ¿no? Serología antígena. Uf, qué pasó ahora. Bueno, sí, en este caso sería un virus de la hepatitis crónica. Me falló la diapositiva. Es lo que vendría a ser. Aquí me faltó, ya me acordé, es que aquí decía qué pruebas de laboratorio solicitaría para confirmar el diagnóstico de este mismo. Me confunde y ese es en el otro caso, ¿no? ¿Ve? Esto sería así, está bien lo que dijo su compañera. En este caso sería un virus de la hepatitis crónica. ¿Por qué? Porque superficie positivo, replicación positivo y IgG positivo. No hagan caso a esto. Aquí tendría que venir hepatitis crónica. Exacto. Este cuadro es un virus de la hepatitis crónica. Muy bien. Caso clínico número 3. Un joven de 23 años, estudiante de la carrera en medicina, acude al servicio de emergencia del hospital japonés debido a un cuadro de 5 días de duración con fiebre de 38,4 grados centígrados. Ectericia con eliminación de orina colúrica y de heces hipopigmentadas a coli y coluria. También presenta malestar, fatiga, dolor apelominal, náuseas intermitentes y vómitos. Además de pérdida de peso. La vida de la vista de la comida de la que produce náuseas. El paciente no tiene antecedentes de drogadicción por viando venosa y tampoco ha mantenido contactos sexuales los dos meses anteriores. Hace cinco semanas acudió a una reunión familiar. Al examen físico se observa paciente ectérico y hepatomegalia. La bioquímica sanguínea presenta transaminazas y bilirruina elevadas. Hay un proceso inflamatorio y ya puede ser que esté en un proceso bastante largo. Muy bien. Datos clínicos que ya lo hemos nombrado. Un diagnóstico diferencial. ¿Qué virus creerían que puede ser acá? Miren, dice que no es drogadicto, digamos. No. Y tampoco ha tenido relaciones sexuales. ¿Qué pensarían entonces? ¿Qué pudieran pensar Isabel? Pero dice que las últimas cinco semanas acudieron a una reunión familiar. En la reunión familiar, perdón por lo que voy a decir, pero en la reunión familiar no creo que haya no haya relaciones sexuales entre familias. Bueno, en este caso, ¿no? No se van a inyectar. No creo que sean drogadictos de esa familia. Entonces, técnicamente, ¿qué debería hacer? Por descarte. Puede ser que hayan comido algo y puede ser que haya infectado esa comida. Entonces, puede ser que haya habido una contaminación fecal oral. ¿Yo qué virus pensaría entonces por esa teología? En un diagnóstico diferencial. Hepatitis A o hepatitis E. Exacto, ¿no? Virus de la hepatitis A o virus de la hepatitis E. Y el laboratorio, pues me salía transaminazas y bilirubina elevada. En estos casos de virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis E, ¿qué laboratorio ocuparía? ¿Qué pruebas de laboratorio solicitaría para confirmar el diagnóstico? Tanto A y E, ¿cuáles serían? Para el A. ¿Cuáles serían para el A? Lo habíamos nombrado al principio de la clase. Virus de la hepatitis A, ¿qué pido? ¿Qué necesito? Aparte de la clínica, miren, ya eso ya les ayudé. Clínica, ¿qué más? Es un marcador serológico. IgM. Exacto, IgM, ¿no? Y para el virus de la hepatitis E, ¿qué voy a pedir? ¿Qué pido para el virus de la hepatitis E? Nada, chicos, no pido absolutamente nada para el virus de la hepatitis E. ¿Por qué? Porque el marcador serológico fácil viene y fácil se va. Se va en pocos días, así que yo no puedo, puede ser que recién mi paciente venga de 10 días después de contagiarse con el virus de la hepatitis E y no voy a encontrar nada, pero no voy a descartar obviamente el cuadro de que pueda tener una hepatitis. Eso es lo malo de la hepatitis E. No tiene, sus marcadores serológicos no duran bastante tiempo, por eso se coloca en pruebas de laboratorio, no tiene en el virus de la hepatitis E. Ahí están los valores de COT y GPT, ¿no? Las hepatitis víricas, ¿las hepatitis víricas presentan alguna diferencia clínica entre ellas? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí, no? ¿O qué? ¿O son similares? ¿Presentan clínica diferencia? ¿Sí? 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 No. No, no. Mas sí hay algo interesante. Presentan una intensidad de patologías. ¿Por qué? Porque algunas se pueden cronificar. No hay diferencia ya. Tranquilamente la respuesta es no. No hay diferencia. Pero en la intensidad puede ser variada. ¿Y cómo se diferencian estas? Se diferencian por medio de laboratorio, marcadores serológicos, la serología obviamente, y la epidemiología, ¿no? Eso de fecal oral, perinatal, su cual y demás. El estudio serológico es positivo para anticuerpos IgM, HA, y permite establecer el diagnóstico, por tanto, el diagnóstico de este paciente, pues qué viene a ser, es una hepatitis aguda, ¿no? Por el marcador de IgM. ¿Cuál fue el mecanismo de transmisión? Fecal oral. Importantísimo. El diagnóstico inicial de hepatitis se puede hacer basándose en la sintomatología y en la presencia de enzimas hepáticas en la sangre. Sin embargo, la serología de la infección por el virus de la hepatitis B describe la evolución y la naturaleza de la enfermedad. Las infecciones agudas y crónicas por el VIH, virus de la hepatitis B, se pueden distinguir por la presencia del virus, del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y antígeno de la replicación del virus de la hepatitis B. Y por el patrón de anticuerpos frente a cada antígeno concreto de virus de la hepatitis B. El antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B y el de la replicación se secretan durante la replicación vírica. Pero hay incubación. Bueno, esto ya no lo vamos a... Ahí tienen para... Sáquenme una foto. No nos va a dar tiempo. Hay una foto. Ok. Paciente con hepatitis aguda cursa con ecterice, Coluria. El examen físico tiene tatuajes en brazos realizados tres meses atrás, hace 20 días. Estuvo tres días en Roboré y Santiago de Chiquitos. ¿Cuál es la probable etiología de la hepatitis B? ¿Cuál creen, chicos? A ver, dice que tuvo tatuajes en brazos. ¿Cuál podría ser esa infección? ¿Por qué virus? Virus, sería la opción C. Porque es percutánea. Ok. ¿Y la D también era percutánea o no? No. No, solo era la B y la C. Sí, ¿no? La D y la C. Aquí, por ejemplo, era... Esto, por ejemplo, fue una pregunta de examen para... En examen de infecto, ¿de acuerdo? Esto era así. Estaba correcta lo que dijo su compañera. Era el virus C. Era el virus C. ¿Y por qué era la diferencia? Porque los dos sí son, chicos. Los dos pueden ser por percutánea. Aquí no había mucha diferencia. La clínica también era semejante, similar, ¿no? Más la C. La clínica podría ser un poco más predominante, pero también algo más interesante era el periodo de incubación. El periodo de incubación es mucho más corto en la C que en la D. Así tienen que irlo relacionando. Era el tema de vacunación, ¿no? Ahora sí. Rápido. Voy a... Ya que nos queda 10 minutos voy a pedirla a dos personas a las... Bueno, a personas al azar a que me ayuden a resolver esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos a ver... ¿Quién? A ver. Un voluntario, si no, yo voy a nombrar. Antígeno del virus de la hepatitis B de superficie negativa. Antígeno del virus de la hepatitis B de superficie positivo. Anticuerpo de IgG del virus de la hepatitis C positivo. Anticuerpo de IgM negativo, de replicación viral positivo y anticuerpo de replicación viral negativo. ¿Cómo interpretan? ¿Qué sería este caso? Miren, lo positivo interesante. Positivo en IgG de superficie, positivo en anticuerpo de IgG y positivo en replicación viral. ¿Hepatitis qué? ¿Qué sería? ¿Sería para positivo para hepatitis B aguda? No, crónica. ¿Crónica? Exacto, ¿no? Sería paciente con hepatitis B en etapa de infección crónica. Excelente. Ahora, otro caso. Tenemos, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Dos, tres, cuatro, uno, tres. Ahora sí creo que es ese, ¿no? Sí, ahí es uno más. Exacto, ¿no? Este es uno con hepatitis D. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, superficie positivo, listo. Ustedes miren siempre lo positivo, ¿no? Superficie positivo y IgG positivo. Tenemos ahora replicación viral positivo. Y tenemos, pero, en este caso, lo que viene a ser el anticuerpo del virus de la hepatitis D positivo, ¿qué creen que es? Tenemos positivos. Les voy a dar una ayuda y espero que me la respondan. Aquí, primero, ¿qué tienen que hacer? Ver superficie, ver IgG y ver E. Entonces, ¿ahí yo qué pienso que es? Una hepatitis aguda, hepatitis crónica. Solo miren, crónica. Crónica. Excelente, crónica. ¿Y yo qué les dije cuando estábamos usando viral hepatitis D? Habían dos estadios. Uno... Que tiene anticuerpos. Exacto, sí, yo se leí. ¿Por infección? Anticuerpos, entonces pasó la enfermedad. Ya, pero en el virus de la hepatitis no importaba tanto los anticuerpos. ¿Por qué? Porque eran los únicos que se me elevaban. Eso significa que igual tiene la enfermedad, está en una fase aguda. Está bien, alguien lo dijo, creo que fue Carla. ¿Qué dijo Carla? Es una sobreinfección. Ok, ¿por qué pensás que es una sobreinfección? Porque tiene la IgG activada positiva, cosa que es crónica y también tiene la anti-BHD. Exacto, va a grabar el cuadro. Primero comenzó la B y después apareció la D. Perfecto, en pocas palabras porque va a grabar el cuadro. Mi paciente ya está crónico y yo le dije que cuando está crónico y hay IgG positivo y pues viene la hepatitis D y me lo provoca y quiere todavía aún más que me lo infecte. Entonces, sobreinfección. Sobre, actúa sobre la hepatitis B. Quiero que se me queden con eso. Muy bien, chicos. Bien, Carla. Tenemos ahora otro cuadro. Tenemos esto ya. Bien, excelente. Tenemos antígeno de superficie positivo, IgM positivo en este caso, replicación positiva antígeno y ahora anticuerpo del virus de la hepatitis D positivo. ¿Qué creen que sería este cuadro? Una co-infección. Exacto, ¿por qué creen que es una co-infección? Porque la infección por hepatitis B está en estado agudo. Está en estado agudo, está empezando y pues el virus de la hepatitis D dijo, yo aquí me chimo y van a hacer una co-infección, obvio, ¿no? Hepatitis B con co-infección en hepatitis D. Y ahora el último, si no se mal. Esta es la más regalada, creo. O no, 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 sí. ¿Cuál sería eso? Miren, ya está regalada eso, ¿no? ¿Qué sería eso? ¿Qué diagnóstico le dan a su paciente? ¿Es un paciente? Solo positivo, miren, la superficie. ¿Cuál sería? Vacunado, paciente vacunado. Exacto, paciente vacunado, es antígeno de superficie de hepatitis B, el único positivo, vacunado el paciente. Y el último, es decir. Muy bien. Anticuerpo, miren ya, anticuerpo de superficie positivo, anticuerpo IgM positivo, anticuerpo de replicación viral positivo. Este es un cuadro de hepatitis. ¿Qué cuadro de hepatitis? Miren, IgM positivo, superficie positivo y replicación positiva. Hepatitis B aguda. Exacto, hepatitis B en etapa de infección aguda. Muy bien, chicos, y creo que es el último. Hepatitis sintomática por siete meses, actualmente con pérdida de tres kilogramos de peso, ictericia y astenia severa. Muy bien, a mí lo que me interesa acá que son los marcadores serológicos. Este también era un paso clínico de mi examen de infectología. ¿Vieron? Con aprender tan solo esas cosas, ustedes ya pueden estar tranquilos al año en infecto. Por ejemplo, miren, dice antígeno de superficie positivo, listo. IgM anti-HBS negativa. A ver, pero creo que tenía aquí bonito el cuadro, ¿no? Un ratín. Eso, háganle caso a esto, el cuadro clínico estaba un poquito mal estado. Antígeno de superficie positivo, IgM anticuerpo del core de hepatitis B positivo, antígeno de viral de replicación positivo, y ya. Aquí no me decía VHS, pero cuando hay más de dos mil copias o dos mil copias, se lo considera como positivo. Entonces, si yo tengo positivo en IgM más VHS positivo, ¿qué pensaría? Coinfección de virus BIS, virus B, virus C, o una coinfección de virus B, C y D. Una coinfección, una sobreinfección. Es la misma teoría para el D como para el C, solo que es más común con una coinfección en el D. ¿Qué pensaría, chicos? IgM positivo, superficie positivo, replicación no cambia nada casi, solo cambia un marcador, nada más. ¿Qué piensan? Coinfección virus B, C. Exacto, chicos, no tengan miedo. ¿Cuál era el miedo acá? Era lo mismo que un D, superficie positivo, IgM positivo, replicación viral positiva, y obviamente que aquí no era como marcador, sino lo colocaron como carga viral y que correspondía positiva, entonces que era coinfección virus B, C. Esto era un resumen de todo lo que hemos avanzado hoy día, que le pueden sacar una imagen, ¿no? Y lo último, ¿no? Tenemos cabalingo, tres minutos, inmunoprofilaxis pasiva, inmunoglobulina, la activa una cepa, esto es en virus del hepatitis A, primer marcador era el C, cepas mutantes, infección, por ejemplo, eso es lo también interesante, infección no es lo mismo que una enfermedad hepática, en la infección no puede haber daño, entonces la transaminasa pueden ser normales, yo puedo tener una infección hepática, pero, como les dije hace rato, yo no me confío en la transaminasa, puedo tener una infección, pero no hay daño hepático, como puede haber la enfermedad hepática, una necroinflamación, y pues va a haber estado la elevada la transaminasa, diagnóstico de información por virus del hepatitis C, y demás, ¿no? Y también aquí hay unos cuadritos, para que lo leen, y eso sería el tema, ¿no? De un hígado alcohólico, vamos a pasar a un hígado médico, y pues su cuerpo va a estar feliz. ¡Gracias!